La 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 Nos dio un importante empujón para que pudiéramos realizar esto y se comprometió con nosotros a apoyarnos con el tema de las tortas, así que bueno, el agradecimiento para él. Y bueno, por ahí también lo veo a Marcelo, hijo de la corte con los sanguchitos de miga. Nos está faltando Manuel, que probablemente se haya ido ya por la hora, pero bueno, el reconocimiento y el agradecimiento para ellos. Este festejo también, que de cada uno de nosotros también tiene que ver con el apoyo de ellos. Y bueno, nada, acá Javier me dice que no quiere pronunciar palabras, pero bueno, quiero que todos le demos un fuerte aplauso y el agradecimiento por su participación. Gracias por su participación. Ante el silencio de los colaboradores más importantes que hemos tenido en la noche de hoy, invitamos a todos ustedes que están colaborando de alguna forma en que esto se pueda llevar adelante. Así que me gustaría que alguno de los socios del club o hincha fanático del club se acerque y nos diga a qué le está pasando por dentro en este momento. Que lo organizamos desde la Peña, contamos con el apoyo del club y mucho de lo que está sucediendo hoy se lo debemos a la mente brillante que tiene Oscar. Así que vamos a pedirle que nos expresen qué es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, simplemente es como Bambi forma parte de nosotros, está muy metido en nuestros afectos. Siempre queremos que cuando llegue el cumpleaños estar todos juntos y expresarle el afecto como si fuera parte de nuestra familia o lo más preciado de nuestra familia. Entonces la idea es juntarse como se puede, humildemente, compartir una mesa, charlar, seguramente estamos todos charlando de Banfield que es lo que nos apasiona. Y bueno, simplemente eso, juntarnos, hablar de Banfield, expresar el afecto con nuestra presencia y bueno, apagar las 115 velitas en un rato y una vez más, una vez más, decirle presente a Banfield como lo vemos haciendo. Y por suerte lo que estamos viendo, un montón de chicos, de gente joven, lo cual tenemos el futuro asegurado. Bueno, le paso a nuestro ceremonia, a Sebastián Mateo. Y una cosa que se olvidó, Sebastián, seguramente el 8 de marzo vamos a festejar el Día de la Mujer Banfinelli. Que son muy importantes. La verdad en este momento se cagaban las patas porque tengo una cámara acá adelante y un montón de gente mirándome y no es lo mismo que estar atrás en el escritorio escribiendo por computador. 115 años es una cifra importante. 115 años pasan muchas cosas. Imagínense que pasan cosas en 5, en 10, en 20 años. Y uno se va acordando, ¿no? Yo tengo 26, la cabeza está llena de recuerdos. Casi siempre los recuerdos que más nos conmueven son el descenso del 96 y estar ahí abajo en los primeros momentos del club con la sede prácticamente cerrada. Y a partir de ahí empezaron un camino ascendente. Nos tocó vivir, todos los que estamos acá presentes, nos tocó vivir la mejor época del club. Y eso es impagable. En estos 115 años tuvimos la dicha de estar en la década correcta. En el momento justo del club que soñó nuestro abuelo, nuestro viejo y toda la gente que queremos, ¿no? En esta edad que tocó ascender a primera, conocer a un tío, a un tío llamado Garrafa Sánchez, con el que pido un fuerte aplauso. Un tío Garrafa Sánchez que nos llevó a ascender un ascenso prácticamente milagroso, porque fue todo el campeonato peleándolas. En el final tuvimos 25 fechas invictos y recién en las últimas dos fechas pudimos alcanzar las finales, ganarle un partido antológico al Instituto de Córdoba. Uyala en Córdoba, de ganarle a Quilmes en su propia cancha 4 a 2, ascender a primera, quedarnos en primera con Garifte, con Garrafa, con los cambios. No sé, no puedo repasar 115 años porque tengo 26 y me encantaría haber vivido en los 115. En los 115 también, vivió un montón de cosas terribles para intentar desaparecer, desde 1896 hasta 1904, un periodo negro y creo que hasta llegó a desaparecer. Después volvió, escribió páginas de la historia increíbles, tener 13 goles en un partido, tener al máximo goleador, el Juanchi Taberna. Pasaron muchas cosas en esos 11 años y finalmente se puede coronar con lo que todo el mundo soñó, que fue ver al equipo campeón del pueblo argentino, participar de torneos internacionales, poder rodearse con los mejores equipos del continente, entrar en el ranking de la FIFA. Entra en el ranking de la FIFA, estábamos jugando en el Nacional B hace apenas 10 años, jugando contra San Miguel, entramos en el ranking de la FIFA. Ya eso es impagable, para un lucha de banjo es impagable. Y está re bueno que haya todo este tipo de movidas en el club, que se festeje, que tengamos una plaza, que Garrafa tenga una plaza, que la cancha crezca, que se vean chicos para la camiseta de Banjo, que es cada vez más chico, que la cancha esté cada vez más llena, que haya cada vez más socia. Todo, todo esto es increíble que nos hayamos podido vivir nosotros. Así que, por los 115 años de Banjo, quiero pedir un recontra, re aplauso. Esto es como, o debería ser como el patio de nuestra abuela, donde nos reuníamos las familias, y nos convocaban las fiestas, todas, y uno venía sin invitación. Bueno, yo pretendo que esto sea nuestra plaza sin la verdad, el lugar es convocante para todos, lo bueno, los mejores, para venir que no son tan buenos. Y nada más, a las personas, la otra palabra que no son tan buenos. ¡No, no, no! Que yo, que yo, que yo quiero morirme, que yo, que yo, que yo, que yo quiero morirme acá. ¡Quiero morirme acá! Yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi papá, pero quiero morir tocando escala. Yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi papá, pero quiero morir tocando escala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!